¡Hola mundo! ¿Qué tal están? ¡Qué rico pasar a saludarlas un día más! ¡Bienvenidas sean toditas y toditos a mi canal! Bueno niñitas, como vieron en el título, hoy un videíto especial porque vamos a hacer el bolsito de maquillaje para el viaje. Para las que me siguen en Instagram, ya seguramente saben que estoy de vacaciones, unas pequeñas vacaciones, estoy de viaje y pues me senté aquí a hacer mi maletín de maquillaje y dije ¿por qué no se lo grabo a las chicas? Y se los dejo mientras yo voy en un avión para un país hermoso y precioso. Así que bueno, les voy a compartir aquí algunas cositas. Les cuento que estuve pensando en llevarme mi portacosmético que es de Victoria's Secret. Para los que tienen portacosméticos de Victoria's Secret, es esta que es como una maletita que es cuadrada grande y la verdad que, pues ya lo dije, es bastante grande. Entonces sí es cierto que normalmente me cabe mucho. En este caso, como pueden ver de fondo, tengo la maleta y la maleta, pues una maleta grande, una maleta que va facturada, vamos a estar una semana fuera de casa y voy a compartir mi maleta con Vivito porque no hay necesidad de llevar tanto perolero. Bueno, básicamente, chicas, para serles sinceras, es porque Oso nos está esperando en Londres, yo me voy sola con bebé, entonces no quería llevar tanto perolero. Valentina no puede viajar con nosotros por tema exámenes, así que ya se va a quedar con mi hermana, con el esposo de mi hermana, con los muchachos que nos colaboran en casa, en fin, o sea que, ajá, ella se va a quedar bien cuidada. Pero el punto es que dije, no puedo llevar tanto perolero porque voy con Bebito, voy con su cochecito, o sea, o su carrito de bebé, mis cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que viajar lo más práctica posible. Ustedes saben que yo no sé viajar liviano, pero dije, esto va a ser como un reto, tengo que contar los outfits, llevar nada, por si acaso, tengo que llevar lo que tengo que llevar y punto. Entonces, nada, mis amores, ya tengo dos minutos hablando disparates y vamos a lo que les entretiene. Yo sé que este tipo de videos a ustedes les gusta, así que por eso dije, bueno, pues ya que estoy aquí sentada, tengo todo listo, voy a compartirlo con mis niñitas. Ahora bien, el reto es el siguiente, les decía que el bolso de Victoria's Secret es demasiado grande, entonces me puse como reto utilizar estas bolsitas. Para las que no lo conocen, esto es un bolso, realmente no son bolsitas para maquillaje, es un bolso crossbody, no recuerdo el nombre, de la colección pasada, del año pasado de verano, de Michael Kors. Esto básicamente venía siendo como una inspiración de la multipoche de Louis Vuitton, que ustedes saben que también yo la tengo. Y entonces dije, bueno, este bolso realmente casi nunca lo uso, entonces, ¿por qué no aprovechar de darle una oportunidad? Y pues hay que usar las cositas que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aprovechar y utilizarlos como bolsito de viaje en esta ocasión? Y así me veo en la necesidad de llevar realmente solo lo básico o de viajar ligero en tema maquillaje, skin care, etcétera, etcétera. En teoría, el viaje consta, pues, de unos días de turismo, bueno, realmente varios días de turismo, visitar a la familia, etcétera, 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 y alguna noche más especial con una cena romántica con oso y otra cena un poco más formal. Entonces, pues dije, nada, tengo que llevar maquillaje ligero porque para hacer turismo, ustedes saben que, pues, no es como muy bueno o no muy cómodo llevar maquillaje demasiado pesado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hice una meditación seria y dije, bueno, tengo que llevar maquillaje como para el día y algo más para la nochecita, para esas cenas y cositas más importantes que tengamos por tema trabajo de oso o por tema vacaciones, lo que sea, bueno, a ver. Entonces, lo primero que pensé, obviamente las que me conocen saben que fue lo primero que pensé, y lo primero que pensé fue en paletas de sombra. Obviamente es una de mis obsesiones y dije, ¿qué me llevo? Entonces, realmente tengo muy olvidada esta paleta, la Send Off Palette de Natasha Denona. Es una paleta preciosa que, de hecho, estaba por sacárselas en un video de éxitos de ayer. Me parece que es una paleta preciosa, es una paleta que, miren, si ustedes se fijan, tiene esta gama de verdes, tiene esta gama de dorados, pero también aquí arriba tiene estos dos marroncitos que pueden hacer un maquillaje súper neutral y tranquilo. Entonces, podemos hacer un ahumado en marrón, luego podemos hacer un ahumado en este tono, un ahumado en verde o diferente, no tiene que ser ahumado. Es que ustedes saben que yo soy la loca de los ahumados, me encanta. Pero bueno, cualquier técnica de ojo con diferentes tonos. Entonces, me parece interesante porque tenemos aquí lo básico, tenemos aquí estos pop de color de los verdes y luego todos estos mandarinas tan bonitos y estos dorados que van desde el machillón hasta un poco más cobre rosita, este más dorado verdoso, etc. Entonces, me pareció bastante chévere llevarme esta. Decía que de paletas de rostro elegí estas dos, que también son de Natasha Denona. En este caso elegí la Bronze Glow Palette, esta que está por aquí, que vendría siendo esta. Me parece que es una paleta preciosa, tiene este tono como bronceado en cremita. Luego tenemos este iluminador acá, mucho más bronce. Esta paleta también me sirve perfectamente para los ojos, por si quiero algo más cálido, algo más tranquilo. Este iluminador es demasiado precioso, muy natural, muy tranquilo. Como ustedes saben que a mí me gustan los iluminadores, nada llamativo. Esta ya, al saber que la paleta de sombras cupo está tan bien. La siguiente paleta que me voy a estar llevando es la Bloom de Natasha Denona, que esta es una paleta de rubores, tanto en crema como rubores luminosos en polvo. Esto dice que es un iluminador, pero sinceramente yo lo utilizo más como topper del rubor. No sé si ahí se aprecia, porque tiene bastante partícula, no tiene nada de color, o también lo utilizo mucho para los ojitos. Entonces, esta es la siguiente que se va con nosotros. Y ya el bolsito está quedando bueno. Bueno, seguimos. Para los polvos del rostro, me voy a estar llevando estos de Fenty Beauty, que básicamente son así, son los polvos compactos. Son los Profilter, yo tengo el tono 230, y aquí en el canal tenemos una reseña acerca de este producto. Y para polvos sueltos, me voy a estar llevando estos de Sephora, que son en el tono incoloroso, es decir, son los tonos translúcidos, son de la marca de ellos mismos, y ya no me caben. Por eso tengo otro bolsito aquí. Bueno, entonces, les sigo mostrando. Como sería una spray, no les va a extrañar, me voy a llevar este de Charlotte Tilbury, que esto es una compra reciente, que miren para que vean que no les estoy mintiendo. Tengo esta compra acumulada aquí de Sephora. Y bueno, nada, lo saqué de la bolsita para llevármelo, porque esto pues espero cuando vuelva de Londres hacerles un unboxing de Sephora. Entonces, bueno, lo voy a coger y me lo voy a llevar. Del labio me voy a llevar tres tonos, y vendría siendo este básico, el rojo de MAC. Ustedes saben que yo siempre les digo que siempre hay que viajar con un labial rojo, porque uno no sabe en qué momento, o qué día le apetece a uno ir así con un labio rojo, un rojo intenso, para subirse el ánimo, o porque simplemente ese día te sientes boom. Entonces voy a estar llevando mi rojo de MAC super favorito. Voy a estar llevando este embellecedor de labios, que es de la marca Clarins. Ah, el tono es el 06, es bastante natural. Este básicamente es como para echar en el bolso y llevar a diario. Y este tono nude de Huda Beauty, que me encanta también, es su línea mate. Bueno, les voy a enseñar los lápices que voy a llevar en conjunto. Voy a llevar el rojo, este es un rojo de Becca, que sinceramente no sé si esté a la venta, porque ustedes saben que Becca desapareció. Es el tono Confident, que yo siento que es un tono rojo bastante neutral. Me gusta este lápiz y lo voy a llevar, sobre todo porque ya está pequeño, y segundo porque también, la verdad, me encanta la punta se le salió. Ahí está, me encanta, ya está pequeñito. Este es el tono Perversion de la línea 24-7 de Urban Decay. Voy a llevar este de Essence, que es para hacer los pelitos para rellenar las cejas. Voy a mirar para el otro lado de la cámara, porque si no, no me puedo ver. Es como para evitar los pelitos de las cejas. Hoy no tengo un pelito falso, porque ya como ustedes pueden ver, es que no, hoy no me maquillé más que lo estrictamente básico. Y para las cejas voy a llevar este. Voy a llevar para los labios el tono 533 de Kiko, que es un tono como marroncito, nude, bastante neutral, siento yo también. Y este de Charlotte Tilbury en el tono marrón y en el tono base, pues para el día a día. De repente me delineo con este en la parte de abajo y arriba este, o no sé, ustedes saben. Bueno, de primer voy a estar llevando estos dos, creo, no me tiran tres. Yo soy un caso. Y más con los primers. Voy a estar llevando estos dos primer de Ornard, porque básicamente quiero llevarme las cosas que me encantan, que ya conozco y tal. Entonces este primer es buenísimo para poros y es buenísimo para pieles grasosas. Es el Mineral Primer, de verdad que es un primer espectacular. Yo compré la versión pequeña para probarlo, porque la versión grande cuesta 70 euros. Y dije, bueno, voy a comprar el pequeño para ver qué tal. Y me enamoró. Y la verdad que siempre que puedo, o sea, bueno, la verdad he repetido poco con este primer, pero es porque me rinde mucho, porque yo tengo piel seca. Pero lo he repetido solamente dos veces. Este es mi segundo tarro. Y dije, la verdad que la presentación de viaje merece mucho la pena para lo poco que yo lo uso. Pero si yo tuviera piel grasa, definitivamente compraría la versión grande. Ahora, este de All Glass es el Primer Serum Base Serum número 28. Este primer es maravilloso para las pieles secas, para las pieles maduras. Da un efecto como de aceitito que ustedes saben que me encanta. Un efecto súper jugoso. Y este lo estoy llevando básicamente pensando en la base que me quiero llevar, que es esta base de Dior. Básicamente porque es pequeña, tiene un acabado mate, tiene una cobertura media, ligera, a un poquito más alta. Ustedes saben, depende de la cantidad que apliques, puedes jugar con la intensidad de la base o con la cobertura. Entonces, pues básicamente esta la llevo pensando para los días que me provoque maquillarme un poco y arreglarme un poco más de lo normal, para la noche también. Y para el día voy a estar llevando esta de Ecosmary, que me parece súper perfecta para cuando vamos a hacer turismo. Una CC Cream que tenga protección solar. Esto no sustituye a tu protector solar, pero bueno, tiene protección solar del factor 50. Y la que yo me llevo es la versión luminosa. Entonces, bueno, básicamente por eso me parece perfecta para el día a día. Tiene una cobertura bastante alta para hacer una CC Cream. Y lo mismo, si aplicas poquita cantidad, puedes lograr un efecto un poquito más piel cara lavada. De correctores me voy a llevar estos dos, bueno, tres. Me voy a llevar estos dos de la línea Sting Naked de Urban Decay. Básicamente porque siento que ya las bases tienen buena cobertura, entonces no voy a necesitar tanta ayuda de los correctores. Más sin embargo, estos correctores son muy buenos, tienen una alta pigmentación. Y en dado caso de que un día me provoque a andar como hoy, cara lavada, solo con máscara de pestañas, un poquito de cejas y un gloss, me puedo dar unos toquecitos con los correctores y va a ir perfecto. El tercer corrector que me voy a llevar es este. Solamente me lo voy a llevar si de repente hay algún día más fresquito, más frío, entonces me lo pongo porque es un poquito más hidratante. Esto es un corrector que me encanta para otoño, invierno, primavera. Pero ya cuando empieza el glossito es algo que no suelo utilizar porque siento que literalmente me derrito. Entonces este me lo llevo por si acaso. De máscara de pestañas no les va a extrañar. Me voy a llevar este super combo que amo con locura, que es la nueva máscara de Maybelline, de la línea Colosal y esta de Kiko, que es la Extra Cool, que todo esto se lo voy a dejar abajito etiquetado. ¿Qué más me llevo? Ah, bueno, de rubor me llevo uno extra porque yo sé que no siempre me gustan los tonos tan naranjas, entonces me voy a llevar este que es un tono un poquito más rosadito. Y pues así quizás para el día a día me aplico este y ya para la noche o algo así me aplico más la paleta de Natasha Denona. Una Beauty Blender, esta que está viejita porque todavía no he querido abrir la nueva, estoy así de pichirre, esta está manchada pero está limpia. Me llevo mi rizadorcito de pestañas y ya estaría que quede aquí. ¡Ah! Me dijeron el otro día que sí habían visto una diferencia cuando me apliqué este voluminizador o este top coat de pestañas de la marca de Kiko, entonces quiero creer que fue cierto, así que me lo voy a llevar como para ponerlo más a prueba estos días que voy a estar maquillándome más por diversión que por otra cosa. Todo eso se va a este bolsito. Bueno, esto es un click extra, perdón, que les voy a grabar. La bolsita que me voy a llevar no les va a extrañar que es esta, me voy a llevar la... Estaba entre llevarme el strap... Strap, perdón, rosa o el verde, pero bueno, al final decidí por el verde porque siento que es un poco más neutral y ya estaría. Entonces aquí lo que tengo es, se los enseño rapidito, tengo mis gafas de sol, me voy a llevar estas de Gucci que bueno, son súper redonditas, súper clásicas. Detrás de esto tengo una cremita de manos pequeña porque ustedes saben que sufro de mucha resequedad mis manitos y aquí la llevo medio abarrotadita. Porque, espérenme, llevo mi neceser pequeño que es donde tengo como mis cositas más importantes, mi portachequera y aquí tengo pues efectivo, mis tarjetas, mi NIE, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la que llevo, de hecho mañana la voy a utilizar porque tengo médico y le adicioné, además del bolsito, que aquí lo que le hago es que le meto los auriculares de mi iPhone. No recuerdo cómo se llaman estos cosos, bueno, los audífonos del teléfono y le puse esta adicional porque ahí tengo moneditas. Como voy con el niño, pues no sé por si se le antoja cualquier cosa de la máquina o lo que sea. Entonces, ahí tengo, ahorita lo cierro bien. Ahí tengo estos dos bolsitos, tengo moneditas. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que, esto ya está viejito, bien destruidito. Básicamente eso es lo que llevo en esta. Y en esta, como les dije que no me cupo el maquillaje, lo que metí fue nuestros pasaportes, una autorización para viajar solita con bebé por si acaso, de parte de oso y la mochila que voy a llevar es esta mochila de Michael Kors que es preciosa. Esto es un trapito que tenía limpiándola porque la verdad que esta mochila la hemos usado muy poco aquí en casa. Es bastante, bastante grande. Miren, la voy a tocar para que ustedes más o menos se hagan una idea de lo grande que es. Es muy bonita esta mochila, nunca se las había enseñado. Es muy, muy bonita. Básicamente me quería comprar la Louis Vuitton pero no me llegaba a tiempo. Me quería comprar la grande, solo había la pequeña. No me llegaba a tiempo, así que dije, bueno, mira, déjalo para otra oportunidad será. ¿Y esta por qué me la llevo? Porque me voy a llevar mi bebé que no me la ha estrenado. Fíjense que todavía, de hecho, tiene los plásticos. No me la ha estrenado, entonces, qué mejor momento que llevármela para estrenármela en Londres. Entonces, bueno, ustedes saben que esto ni loca lo facturo, o sea, esto jamás en la vida lo facturaría. Entonces, esto se va conmigo arriba y básicamente por esta bolsa es que estoy llevando esta bolsa, así de ilógica. Pero bueno, el maquillaje sí, ya lo guardé en la maleta, no me lo llevo conmigo arriba porque siento que es mucho peso y como voy con el niño, etcétera, etcétera, etcétera. Pensaba llevarme este que es súper grande, cómodo, tira, saca, tira, sacas, pero también es cierto que te puede meter la mano, se te puede perder cualquier cosa súper fácil. Entonces dije, no, mira, mejor me voy a ir por lo seguro. Así que me llevo esta bolsita y esta bolsita y ya estaría. Entonces aquí dentro iría mi Lady Dior, iría mis documentos y alguna cosita que edí como una botella de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Cositas que no necesité estar sacando tan seguido como en este caso. Y bueno, niñitas, tengo que decirles que voy a ser muy sincera con ustedes. Pensaba no contárselos, pero bueno, igualito si van a ver algo de un blog por allá porque muchas me dijeron cuando fui a París, que jonas, ¿por qué no nos grabaste? O que sea un pequeño blog. Yo sé que eran tus vacaciones de chicas con tu hermana y tu hija y tal, pero hubiese estado guay que nos mostraras alguito de tu viaje y tal. Aunque en Instagram las mantuve súper informadas, así que si no me siguen por allá, les pido por favor vayan a seguirme porque por allá seguramente van a ver más de lo que vean por aquí por YouTube. Entonces, bueno, voy a ver si esta vez en Roma también me dijeron ay Nati, ¿por qué no me grabaste cuando fuiste a Roma? Entonces quiero como compartir más con ustedes este viajecito y ya está. Ahora, tengo que serles muy sincera, fracasé con la tarea, no fui capaz, no me cupo en estos bolsitos, pero estoy pensando que este, el Minim, sí me lo voy a llevar para meter aquí lo que son los, o sea, le pongo una cadenita pequeña y para meter lo que son los pasaportes y los tiquetes de avión y así lo tengo como que todo en un solo lugar. Y ya estaría porque obviamente me voy a llevar un bolso grande y un crossbody. Ahora, les voy a mostrar para que vean que soy mi por ciento sincera con ustedes. Esta es la maletita que les hablaba al principio, esta maletita tiene muchos años conmigo, me la regaló dos en un viaje, pero estoy segura que Victoria Secret hoy por hoy sigue haciendo si no de este color, de otros colores. Pero miren, lo bueno de esta cosita que yo siempre he dicho que lo que le hace falta es un espejo, es que aquí te cabe absolutamente todo ordenadito, paradito, o sea, esto literal, tú llegas al hotel, lo pones así, vas sacando, vas utilizando y lo vas guardando. Miren, es que ustedes no lo pueden ver porque lo voy a desordenar, pero me copieron hasta las brochas que yo las pensaba llevar en un bolsito aparte. Me copo perfectamente todo y créanme que el bolso va vacío para lo que usualmente yo suelo llenar a este pobre le cabe el triple de lo que va aquí. Miren, creo que ahí lo pueden ver mejor. Este, le cabe el triple, entonces me voy a portar bien y no voy a meterme en nada. Adicional, yo quería llevar esta bolsita de The Baker con un tampón, Porque pa' qué ahorita. Bueno, con estos ganchitos que ustedes saben que me gusta ponerme cuando me estoy maquillando para despejarme el cabello de la cara, entonces me voy a llevar estos ganchitos, entonces los voy a meter aquí y esto sería, mis niñitas, todo, voy a cerrar aquí la maleta con ustedes y aquí está mi maquillaje. Este es oficialmente mi bolsito de viaje, mi bolsito con el que me llevo mis cositas a Londres, así que bueno, niñitas, espero compartir con ustedes un montón por Instagram, por supuesto déjenme sus comentarios aquí abajito, si les gusta este tipo de video donde les comparto un poquito más acerca de los viajes, acerca de las cosas que voy haciendo, etcétera, etcétera, pues porque me interesa involucrarlas, por supuesto que me gusta compartir con ustedes todo lo que puedan, así que, por supuesto, las leo abajito. Les envío un besito enorme donde quiera, donde quiera que estén, muchísimas gracias por haberle dado click a este video y muchísimas gracias si se quedaron hasta el final de él. Les envío un besito enorme donde quiera, donde quiera que estén acompañada, muchísimas bendiciones mis amores, les envío un besito enorme y nos vemos en la próxima. Bye.